Música Estamos como todos los años en general más o menos en esta época porque como saben el trámite de inscripción a las becas de acompañamiento a estudios superiores que son irrestrictas digamos la solicitud para cualquier costero o costera que va a estudiar algún estudio superior, universitario, terciario y bueno más o menos en esta época para que puedan tener el trámite básico que tiene que ver con la terminalidad previa y con la inscripción en aquellos estudios en los que esté aspirando poder desarrollarse empieza en la Municipalidad de la Costa entre las 8 y las 2 de la tarde de cualquier manera hay que sacar turno porque siempre pasa un poco que tenemos en diciembre y enero menos y después en febrero es como las colas interminables así que recomendamos entren en la página de lacosta.gov.ar barra becas 2024 y ahí en la página directamente becas y ya pueden sacar el turno para a partir del lunes ya estuvieron inscribiendo ayer y a partir del lunes continúan y seguramente todo lo que queda de diciembre, enero y febrero tenemos por supuesto todas las preocupaciones que tiene la sociedad en general con lo cual todas las herramientas que la Municipalidad, el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial tenga a disposición para continuar con todos los espacios como decíamos recién, de contención, de garantizar derechos, de acompañamiento los vamos a poner con el mayor esfuerzo. En principio por supuesto el convenio con la Universidad de Buenos Aires las subvenciones de la Universidad Atlántida, el apoyo permanente con los dos institutos terciarios los tres institutos terciarios que tenemos en el Partido de la Costa y algunos convenios con universidades que se siguen manteniendo las carreras nuevas de la Facultad de Medicina que también está abierto estuvo abierto el CBC en diciembre, eso es digamos un calendario de la Universidad de Buenos Aires y en febrero hay una nueva inscripción para el CBC de cualquier carrera de la Universidad de Buenos Aires así que vamos a estar poniendo todo porque estamos convencidos además de que es la educación uno de los pilares del desarrollo. ¡Gracias!